Y es que ustedes mujeres se quejan de que nosotros nos fijamos mucho en la apariencia. ¿Por qué creen que hago dieta, güey? Es más, déjenme tomar una encuesta. Mujeres, con un grito, quiero que me digan quiénes de ustedes piensan que el tamaño importa. Ahí están las putas. Ahí están las putas. Ya no tienen que hacer nada, ya. Si quieren invitar chupes, ahí están, güey. Es más o menos esta zona de acá, güey. Son esas que dicen, sí, yo quiero que me lleguen las cuerdas bucales, cabrón. Que me toque, que me cambie el tono, güey, no mames. Quiero cocinarle el glande con mi jugo gástrico, güey. Sí, grande, ¡ah!